¿Podemos decir que esto es un váter? ¿O podemos decir que es la jodida puta obra más importante del siglo XX? La fuente de Duchamp. La fuente, ¿no? Diréis, no, es un váter. Sí, es un váter. ¿Es una obra de arte? No. Esta mierda ya estaba hecha. Este tío compró un váter, de procedura lo llamó la fuente, lo firmó con el pseudónimo R.Muth y le puso la fecha y lo mandó a la sociedad de artistas independientes. Obviamente fue rechazado por el jurado. Ah, ¿sabéis qué? Él era parte de ese jurado. Porque cada tío que pagaba 6 dólares podía entrar a exponer sus obras. O sea, es como, yo pago 6 pagos y ahora venga. Lo que pasa es que el dataísta, porque esto es arte dada, el data es arte tonto, ¿vale? Dada es tonto, básicamente. Se pegó una jarta. Pero la broma se le fue de las manos. Había creado la primera obra de arte conceptual. Creó la posibilidad de que cualquier objeto podía llegar a ser obra. Eso hoy en día se sigue atiendo. Bueno, hay quien piensa que la fuente es la situación política del 1917, que es un váter lleno de mierda. Es una versión de la lluvia dorada de Danae, con la principi del dios. Incluso piensan que es el otro de la madre. Lo que dice es que Duchamp lo dijo muy bien, claro. Les arroje a la cabeza un váter para provocarlos. Y ahora resulta que les gusta. Ahora es la obra más importante del siglo XX. Ver para creer. Ahora viene la segunda parte de esta historia. Y es que será esta mujer la que... Bueno, esta no. Esta mujer la que le dé ese urinario a Duchamp y le pide que lo exponga. ¿No lo sabías? Se llama Elsa. Esa von Freitag nace el 12 de julio de 1874 y es artista, bohemia, poeta y además le gusta mucho el arte dadaísta. Es alemana, aunque se pasa la mayor parte de su vida estudiando y trabajando en Nueva York. En 1982 unas cartas de Marcel Duchamp a su hermana delatan que en efecto sería ella la que le entregara el urinario. Y que ya hubiera muerto en 1927 sola no le daba el derecho a nadie a que la versión de la historia no se cambie cuando hay pruebas fehacientes que dicen esto. Hoy en día en los museos sigue siendo el urinario o la fontana de Duchamp. Esta mujer tuvo una infancia terrible con un padre que la subyugaba y la oprimía muchísimo y tuvo que huir de su casa e irse a Berlín, en donde frecuentó burdeles bohemios para trabajar como modelo, como estatua para hacer pintura y para hacer escultura, pero con trajo en esos lugares la sífilis. De hecho ya sería la creadora del rey de May y el poder mezclar elementos artísticos que son hechos con materiales como tuberías o hierros. Y se comprueba que realmente muchas obras, como una de Livingston que se llama Dios, en el Museo de Filadelfia también corresponde a esta mujer, que en el museo consta de pocas obras de ella porque la mayoría están atribuidas a los nombres de otros artistas. Como por ejemplo obras de Duchamp, ya que la fontana prácticamente es de ella, aunque los museos no le han cambiado el nombre en la parte de abajo. También Elsa Bonfaita fue una de las pioneras en hacer performance desnuda en la calle. Se presentaba ante los lugares con medios, como casas de prensa, rapada con la cabeza roja y cuando se quitaba la capa estaba totalmente desnuda. Fue arrestada muchísimas veces. Sin reconocimiento, pobre y enferma, cada vez más loca por la sífilis, acaba llegando de nuevo a Berlín después de una devastada Primera Guerra Mundial y acaba viviendo por los amigos, porque le ayudan económicamente, pero acaba muriendo sola, sin reconocimiento, sin un centavo y muy enferma. De hecho, cuando fue a morir, antes de morir, le dijo a los amigos que ahorraran todos los centavos posibles y no quería encierro a no ser que pudiera ser embalsamada con una bella concha de reina y demás. Básicamente lo que pedía era medicinas para poder sobrevivir. Y acabó muriendo y siendo enterrada en una de las partes más económicas del cementerio. Cuando dicen que no hay mujeres artistas, me río. Me río muchísimo porque en realidad han sido invisibilizadas, castigadas y no reconocidas. Además, siempre muriendo solas, pobres, enfermas y olvidadas. Y hoy la recordamos. Hoy recordamos a la veronesa Elsa Bonfreita y su aportación al arte de agaísta, a la poesía, a la escultura, a la performance, que luego miles de mujeres harían más tarde en el siglo XIX y XX, y en particular a ella, por valiente, por innovadora y porque hoy la vamos a recordar. ¡Gracias!